Esta semana entran dos exnubios al top, con dos temas muy buenos. Me imagino que saben de quién hablo, entonces veamos quién de los dos es más popular en este top. Yo soy Pico Navarro y estos son los beats del momento. Y once. Magic. Imagine Dragons, Lil Wayne y Wiz Khalifa. Cruella. Martin Garrix. Y Fifth Harmony. Estos son solo algunos de los artistas que han sacado material nuevo en estos días. Recuerden que si dan click en la etiqueta de cada canción, esta la llevará al video completo. Y pues bueno, antes de pasar al top 15, despidamos a dos canciones que esta semana nos abandonan. La primera, bajando desde el puesto número 13, tenemos a Bobo de J Balvin. La otra que se nos va esta semana es Work From Home de Fifth Harmony. Pero no se preocupen, ya que pronto tendremos otra vez en el top, tanto a J Balvin como a Fifth Harmony. Se los prometo. Y ahora sí, comencemos. Este es el top 15 de los beats del momento. Mantenidos en el puesto número 15, tenemos al Raging de Kygo y Kodaline. Ya son esas canciones clásicas que pones en un día lluvioso mientras volteas a la ventana y te quedas así como, como si te llegara. Amo esta canción, espero siga subiendo en el top y se mantenga por mucho tiempo. Y apenas entrando al top en la posición número 14, tenemos a el primero de los ex novios, Justin Bieber con Company. Me gustó mucho la canción y creo que después de todo este disco que sacó, definitivamente me trago mis palabras de odio contra él. Es el puesto número 13, calla hasta el puesto número 9, el remix de I took a pila en Ibiza de Mike Posner. Y así mientras va de salida I took a pila en Ibiza, llega nuevo remix de Mike Posner. Creo que ya se dio cuenta que haciendo un remix de sus canciones, puede pegar muchísimo más su música. Pero está medio de flojer el video, la neta. Me recuerda mucho a ese video de Green Day, el de Wake Me Up When September Ends. De verdad que era eterno. ¡Cayéndose de sentón! Tenemos el puesto número 12 a Adele con Send My Love. Creo que va a durar un rato en el top, pero la verdad siento que se va a mantener aquí por abajito en estos lugares. Y subiendo a un lugar, tenemos en el puesto número 11 a Ariana Grande con Into You. Y si por algo aún no la aman como yo, les dejo aquí este video donde me encanta Dangerous Woman a cappella. ¡Qué hermoso! Y así es como llegamos al top 10. Estos son los chicos y las chicas populares de la semana. Y entrando el día de hoy, directo a la posición número 10. Tenemos a la ganadora de la pelea de exnovios. Selena Gomez con Killing With Kindness. Me gusta mucho esta canción y creo que va a seguir subiendo así de rápido. ¿Será que le va a ganar a Justin Bieber? Arrasando desde el puesto 14 de la semana pasada, tenemos en la posición número 9 a Sing Me To Sleep de Alan Walker. Como que sí me está gustando más que Faden. En el puesto número 8 tenemos a Can't Stop The Feeling de Justin Timberlake. Perdón, pero como es la copia, uno se confunde. Esta sí va bajando más rápido que Gordon Tobogán. Chiste de Chumel Torres que me dio mucha risa ahora que veis su video. Soy tu fan Chumel, invítame al pulso. ¿Te conviene? Y en la séptima posición tenemos a This One's For You de Guetta con Sarah Larson. Soy yo o Sarah Larson se viene con todo. Me adelantaré a hacer una recomendación de video y es el de Never Forget You de Sarah Larson. Está padrísimo el video. Me gusta muchísimo como en el monstruo de este que sale. Está padre, está como... Y escalando al puesto número 6 tenemos a No Money de Galantis. El otro día lo estaba analizando y la verdad que es una como súper opción para Halloween irte así como con todos tus amigos. Y pues bueno, después de todo esto hemos llegado al top 5. Esto sí es lo más hot de la semana. Luchando por mantenerse en el top 5 tenemos a Enrique Iglesias con Duele el Corazón. Por ahí hay como una nueva canción de Pitbull con Enrique Iglesias salió hace tiempo y como que nadie le está pelando. Como que necesita que vayamos y le demos amor. Puesto número 4, Miro de DJ Snake. Este ha durado muchísimo en los tops de moda, pero se siente como poco a poco va de salida. En el puesto número 3 tenemos mi favorita en el top, One Dance de Drake. Con este me prendo gacho, de verdad que no importa donde esté. Escalando una posición y llegando al puesto número 2 tenemos a... Escalando una posición y llegando al puesto número 2 tenemos a Don't Let Me Down de The Chainsmokers y Daya. Lentos pero seguros. Justo esta semana había tanto The Chainsmokers como a Daya en todas partes. Su canción está siendo un... Y ahora, sin más que decir, vayamos con el beat de la semana. Manteniéndonos en la posición número 1 tenemos a This Is What You Came For de Calvin Harris con Rihanna. Esta es mi canción actual favorita para el ligue. La canción dice que es una chava que baila, está impresionante, todo el mundo la está viendo, pero la chava te está viendo a ti. Entonces chavos, cuando se ponga esta canción, la primera con la que hagas contacto visual, le tiene que ir a dar un beso. Sorry. Esa es la regla. Niñas, aplíquenla con el we que más les guste del antro. Weyes, pónganse chingones. Y pues bueno, hemos llegado al fin del top. Aprovechando este video, quiero decirles que voy a empezar a hacer videos nuevos aparte del top semanal. Comenzaré haciendo videos de playlists de diferentes temas, como playlists para road trips, playlists para fiestas caseras, de festival electrónico, playlists para dormir, para estudiar, etc. Y todas estas playlists las subiré a Spotify también. Entonces, si les gustaría que hiciera alguna playlists en especial, no olviden dejarme en los comentarios. Y ahora sí, lo único que me queda es dejarles mis recomendaciones de la semana. Mi crush musical de esta semana fue Ya me enteré de Rake. La canción se me hace que es muy buena y aparte es como de esas buenísimas para dedicar cuando estás ardido. Y pues bueno, una de las recomendaciones que ustedes me hicieron en los comentarios fue Hiddens, de 21 Pilots. La escuché, me gustó muchísimo y siento que de verdad te meten en el mood como del Escuadrón Suicida. Otra que me recomendaron muchísimo en los comentarios fue la de Before the Same. Y la escuché, me gustó mucho, pero sigo prefiriendo Like I Would y Pillow Talk. No me odio. Una que me recomendó mi amigo Stack fue A Hundred Miles de Ja. Esta canción me gusta mucho y aunque ya hace tiempo que salió la quiero retomar porque no sé si soy yo o no sé si ustedes también lo notaron pero creo que es igualita o muy parecida a Leinon. Miren, o sea, el inicio. Como que el tonito así medio árabe y como hindú, no sé. La verdad que siento que salió hace muy poco tiempo relativamente el in-on como para que luego luego aparezca otra canción muy parecida. De hecho, la primera vez que la escuché pensé que era un remix del in-on. Y muy bueno. Y ahora les quiero dar mis recomendaciones personales de esta semana. La primera es Boom de Major Lazer. Esta canción es buenísima para bailar. Otra que les quiero recomendar muchísimo es la de Girls Like de Tiny Tempa con Sarah Larson. Les digo, Sarah Larson está conquistando el mundo de la música. Y por último quiero dejarlos con una que creo que puede ser mi próximo crush musical. Esta es y Feel In Love de Jason Derulo. If it ain't love para no perderse de lo más nuevo de la música. En la caja de la descripción les dejo los links a mis redes sociales porque tengo Snapchat, Twitter, Facebook, Instagram y Spotify donde estaré subiendo todas las playlists de los videos que hago. Recuerda que mis dos playlists actuales son el Top 15 de los beats del momento y Bajo el Top donde están todas aquellas canciones que aunque no llegaron a estar en el Top 15 son canciones que están sonando. Los links también en la descripción. Te recomiendo darle click aquí para suscribirte y no olvides dejarme en los comentarios tus recomendaciones de la semana. Yo soy Pico Navarro y estos fueron los beats del momento.